Hola amigos, he venido a Michael's a ver que encuentro de especial. Vengan conmigo. Hola amigos, ahora les voy a decir como yo hago mis proyectos de arte manuales y también mi esposo, sin gastar tanto dinero. Ahora fuimos a Michael's y esto es lo que compramos hoy. Estos cuadros estaban a precio regular, a $10 dólares, vienen dos cuadros y son con lona, es para hacer pinturas o cualquier cosa de arte. Él pagó $5 dólares por los dos cuadros, ¿ok? Esto está en Michael's. También compró este listón que estaba a $10 dólares y le salió a $5 dólares, $3 dólares dice. Ok, le salió a $3 dólares este listón. Son, ¿cuántos pies tiene? Quiero ver. 25 pies, ¿ok? Y es del que trae metal a la orilla y se puede moldear. Y esta es una bolsa también. Este ya compré, este lo he comprado para un DIY que tengo y quiero hacer también. Este me salió un poquito más caro, me salió a $10 dólares. Estaban $20 dólares, me salió a $10 dólares. Pero lo compré porque realmente quiero hacer la decoración. También en Michael's hay bolsas que tienen muchas cosas en la bolsa y mire cuánto valen. $4 dólares. Son cosas que ya están pasando, quieren sacar para meter en un nuevo producto, nueva mercadería y entonces salen súper económicos. Les voy a enseñar lo que hackeé de acá, ¿ok? Esto, por todo esto pagué $4 dólares, acuérdense, ¿ok? Ok, miren esta hoja, esta flor. Precio regular de esta flor son $7 dólares. Miren qué linda. Esta también es de la misma clase, pero de otro color. $7 dólares también, precio regular. Esta es otra, $7 dólares. Esto yo los voy a ocupar para hacer un arreglo para Easter. Miren qué lindos los colores. Esto lo vamos a hacer para Easter. Todos estos lo vamos a ocupar para Easter, ¿ok? O para Semana Santa. Esta valía a precio regular, se me hace que... $4 dólares. Le hacen falta unas ramitas, pero no le hace. Acuérdense que todo esto lo he agarrado por $4 dólares. Miren qué cosa más linda. Miren todas estas flores. ¡Wow! Esto no sé cuánto... ¡Oh, ok! Todo esto, $30 dólares precio regular. Este no dice el precio, pero pues me imagino que unos $2 dólares, ¿ok? Este costaba $15 dólares, ¿ok? $14.99. Todo esto son colores como para Easter y vamos a hacer unos arreglos muy, muy bonitos. Este lo podemos ocupar ahorita. Está un poco dañado, pero no importa, pues recuerden que está prácticamente regalado. Todas estas ramitas las podemos ocupar. Miren, este valía a precio regular $13.99. ¿Ok? Es, la verdad, una ganga. Este no tiene precio, pero es una rosa muy linda. Voy a sacar, este tiene, tampoco tiene precio, pero también lo vamos a ocupar, todo. Vamos a ocupar todo, ¿ok? Este valía a precio regular $6 dólares. Ya ves que venía otra rosa ahí de $6. Este, miren, $9.99. Y parece que este nunca se va a acabar. Aquí está otro de, este creo que valía $6.99. O $3.99, $6.99. Miren, qué lindo. Bueno, a mí me encanta, ¿no? Y toda esta hojita que viene suelta, no importa, nosotros la vamos a acomodar cuando ya... Y este valía, miren cuánto costaba este, $12.99. Entonces, todo esto, todo esto, que son... Ustedes saben que Michael vende, este, cosas muy de buena calidad. Nos ha costado $4 dólares. Y de aquí vamos a hacer linduras, ya. Después les enseño lo que pensamos hacer. Aquí está, otra hoja de $4 dólares. Y les voy a enseñar lo que viene en esta bolsa. Ok. Son estos cuadros que a lo mejor la gente no le gustó porque dice, bless this mess. Quiere decir, mendice este sorte. Pero nosotros vamos a hacer otros proyectitos con esto. Miren el precio regular en Canadá, son $30 dólares. Y aquí en Estados Unidos son $20 dólares. ¿Ok? $20 dólares era el precio regular de este cuadro. Si lo ponen especial, que Michael se pone especial de 50%, lo van a encontrar en $10 dólares. Pero, nosotros lo compramos, venden, vienen, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cuadros, personas, amigas. Amigos, siete cuadros, que por lo general cuestan $20 dólares y en especial $10 dólares. Y estos siete cuadros nos han costado $4 dólares. Es una ganga que no se puede dejar pasar. Esto me encantó también porque estos son para guardar cosas de manualidades. Y podemos hacer lo que sea. O sea, yo puedo poner aquí estas canastas en la, debajo de la mesa de la sala. Puedo meter calcetines. Puedo guardar cualquier, este, cosas para manualidades. Entonces, estas bolsas, miren, cada bolsa costaba $24.99 y en Canadá $39.99. Entonces, supongamos que esas bolsas las ponen lo más descontadas posible, que son el 50%. Estas salen a $12.50. Cada bolsa, porque miren, está bien hecha. Es cosidita y súper, súper bien. Yo la voy a poner linda esta bolsa, hacerle varias cositas y ponerla preciosa. Y miren, vienen. Una, dos, tres, cuatro bolsas. Son de lona, bien cocidas, con sus paques aquí. Increíble. Así que, no se los olviden, ir a Michael's y buscar estas bolsas que por lo general están a la salida. Y dice esto. Tienen el rótulo grande de $5.00. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Oh, aquí está. Miren. Son estas bolsas que tiene. Oh, es actually $4.00. Dice, se llama Grand Bag. Que dice bolsas para agarrar nomás. Y tú tienes que llevarte todo lo que viene en esta bolsa. Y si te interesa, puedes ir a Michael's y comprar esas bolsitas que son súper, súper especiales. Más barato, no lo puedes encontrar. Un dólar, no lo da por estas bolsas. Voy a hacer un proyecto precioso con una de estas bolsas. Y luego se los traigo, ¿ok? Tengo muchas ideas para esto. Y luego nos van a ir viendo en cada alumno o proyecto que yo haga. Solamente les quería compartir esto. Así es que hacemos nuestro día igual. Así es que hacemos nuestras manualidades. Porque si nos compramos todo a precio regular, no estaría muy mal. Pero, los invito a que te den una vuelta con Michael's y compren en ese especial. ¿Ok? Chao, nos volvemos este video de información. Y nos miremos en el próximo video. Gracias por vernos. Chao. Chao.